El aspecto Noemí es la historia de un hombre que después de 30 años de casado deja a su esposa porque no la cuenta más ella es muy demandante, controladora y muchas bolas por alguna forma y bueno, nada, la deja pertenece a la vida que siempre se encuentra es una vida de relax, más juvenil, llena de salidas, de novias, de amigos y bueno, nada, cuando la deja se da cuenta que no es tan fácil porque el primer día que va de su casa no puede volver a dormir A mí los temas no me interesan en lo absoluto no me interesan los temas, no me interesan las ideas, no me interesa nada lo único que me interesa son las historias yo escribo, pienso una historia, tengo muchas ganas de contarla y la cuento porque siempre los temas a uno lo persiguen y lo buscan y están ahí incluso si uno se quiere deshacer de los temas no, detesto la escritura desde el sentido la detesto, la descrito, no me gusta ni leerla, ni hacerla, ni hacerla, ni nada no quiero tener nada que ver con cualquier creación quiero ir en comunicación, ir en comunicación, bajar la línea no sé, no me interesa nada eso lo único que me interesa es una bonita y quiero que cuando uno cuida los personajes y la palabra y el registro y el tema se cuida solo yo escribo todo como guionista, porque yo soy guionista y mi formación es guionista y mi cabeza está suave de esa manera, para siempre, no importa lo que estés escribiendo la escritura online se parece muchísimo más a la escritura cinematográfica que a la literaria vos en una película entras a la película que nos vas a ver y en general es algo que sea un cine muy experimental no te estoy hablando en medio, es algo que sea algo muy muy experimental para los 10 minutos es un plot point porque el espectador ya está entrenado para pedir, para necesitar desde adentro saber de qué se trata la película de los movimientos y a los 27 viene el fondo plot point, y a los 45 viene el fondo mayor y si es igual la escritura online se parece mucho a esto y son los cuatro reuniones que al principio no sé de qué están hablando, de qué viene el fondo si ahora me voy a otro punto cambia mucho la escritura online por respecto a la escritura en papel porque el lector es distinto el lector que está en la computadora está permanentemente estipulado, tratando de hacer un montón de cosas al mismo tiempo el messenger está chequeando los mails está minimizando los mandatos el jefe, está haciendo un montón de cosas al mismo tiempo y el lector de papel es un lector que está tranquilo, disponible, receptivo que está impuesto a la ganóloga un esfuerzo mucho más grande no tenés que llamarle a la canción no hay tenerlo tanto porque él pone... y escribir en los dos formatos en una forma uno tiene que pensar en ese lector en un lector diferente en un lector que está colaborando está experto un chico que no presta atención en una clase y yo quería sentir que me permitaba probar otro tipo de escritura también es verdad que yo escribo para revistas, escribo para diarias escribo un montón para papel pero nunca una historia de ficción y... y yo me aburro rápido por eso siempre estoy probando como no es tecnología escribiendo... y... 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 por eso también escribo guiones para cine guiones para tele publicidad un poco todo me aburro no me gusta ser siempre el libro y sentía que bueno nada que era una aventura una novela en un papel puede haber hecho todo lo que había hecho online